La siguiente restricción que podemos construir es la que impone una cantidad máxima de venta de azúcar sin refinar en terrones, que es de 500 toneladas. Esto se impone de forma sencilla con x12 menor o igual que 500, porque x12 representa exactamente la cantidad de azúcar sin refinar en terrones. Igualmente, podemos imponer la capacidad máxima de azúcar en terrones, ya sea sin refinar o refinada. Y esto no es una restricción comercial, no lo impone el mercado, sino es la capacidad máxima de la que disponemos en nuestro sistema productivo. Entonces, en este caso, las variables que se refieren al azúcar en terrones son x12 sin refinar y x22 refinado. Y esto no puede superar el valor de 13.000.